Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico lo más grande Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete Por un campo minado de terreno peligroso, me esquive todas las trampas de oso Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera Sin racuño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar Las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar Las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar Las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar Las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar Si se desmayan mis rodillas y se me cae el cielo Si se desfigura el día y se convierte en hielo Si mi sangre se torna color cobarde frío Si mi valor tiene el estómago vacío Si mis sueños se pelean con la suerte Puede que el fracaso abra los ojos y despierte Pero estoy preparado para los días salados Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado Caí con todo el peso Pero si es fuerte la caída más impresionante Será mi regreso, ya no corro Le salieron alas a mis botas Mi cuerpo navega por el aire, flota Voy contra todo, hago sudar al viento Cada paso que voy va narrando un cuento Hasta mis hazañas se asombran La historia me persigue porque la convertí en sombra Y los deseos me vieron nacer Los árboles me vieron crecer El océano me vio navegar Las estrellas me vieron cruzar Las estrellas me vieron llegar Las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar Las estrellas me vieron correr Las estrellas me vieron volar Las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo lo que suena lo siento, aunque seas sordo lo siento, hay que moverse, hay que asumir el rol como los planetas giran alrededor del sol. La misma órbita, diferente velocidad, desafiando la ley de gravedad, el volumen de tu cuerpo dando un concierto como un huracán moviendo el viento. Todo se mueve, la tierra se mueve, la pierna se mueve, en el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve, cuando yo recito tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve, la pierna se mueve, en el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve, cuando yo canto tú te mueves. El sonido baila, aunque no lo veas, sube y baja como la marea. Si te detienes el corazón se mueve, lo que no se mueve, no se mejora, se enferma y se queda quieto, no se reproduce, envejece sin nietos. Por eso no hay excusa para el que no menea, si no tienes cuerpo menea las ideas, por Dios menea lo que sea, si no fue la cuti te va a dar con la correa. No te justifique, no quiero quejas, si te aburres solo pues busca una pareja. Lo mío con lo tuyo rima, como Perú rima con Lima, baila con todo lo que te rodea, cuerpo con cuerpo como si fuera una pelea. Nuestra movida violentamente matadora, judo, lambadas, patadas voladoras, tírame con todo pero que sea hora, se juntó la batidora con las lavadoras. Todo se mueve, la tierra se mueve, la pierna se mueve, en el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve, cuando yo recito tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve, la pierna se mueve, en el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve, cuando yo canto tú te mueves. ¡Gracias! ¡Oh! ¿La vértigo? ¿Sí? ¿Cómo estuvo la cruzada? Oh, qué difícil ¿Dónde? Para allá Para acá, para acá ¡Eh, le regaló! 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 ¡Eh, le regaló!